Música No música chicas Feliz cumple, te quiero mucho, pasarele re piores Bueno Gina, feliz cumple Te he quedado en sueño, pero te quiero igual La pasarela ya ¿Qué malen? ¿Qué malo? Pardecía ¡Tocchi, tocchi, tocchi! ¡Tocchi! ¡Te acerque, bicolleta! ¡Tocchi, socorro! ¡De avción! ¡Feliz cumplecina! Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba a José Que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero bebé Machámonos los dos que te pareces Mirar juntos el sol cuando amaneces Que lindo es este amor y como creces Hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que un día de esto mami yo te volveré a tener A ver la chica que le gusta menearla con la les Muéstrame un poquito para ver cómo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! ¡Chiércate! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz punto final! ¡Te amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Empiezo esta? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal!